126 nuevos casos positivos por COVID-19 fueron reportados para este viernes 3 de diciembre, de los cuales 64 corresponden a mujeres y 62 a hombres, para completar un total de 1,088 casos activos en el distrito. Igualmente se reportó el fallecimiento de una mujer de 71 años de edad. En el departamento se reportaron 226 casos activos, de los cuales el 55.7% de infectados de Santander corresponden a Barranca Bermeja. Igualmente se reportó que a la fecha 78 personas han logrado recuperarse de la enfermedad en el puerto petrolero. El llamado que hacen las entidades de salud de Barranca Bermeja es seguir cumpliendo con los protocolos de bioseguridad y asistir a los puntos de vacunación. Gracias. Gracias.